Hola, hola, corazones, les damos la bienvenida al canal. Mi nombre es Lili, por si no me conoces, y en el día de hoy te voy a dar muchas felicidades. Yo me llamo Anthony, y mi segundo nombre, y mi segundo nombre, que me gusta, Panglacio. Le damos muchas felicidades, un día tan especial como hoy. Porque hoy es el Día de las Madres que se conmemora aquí en España, el primer domingo de mayo. Así que bueno, nada, vamos a celebrarlo y a disfrutar en familia, como ya saben, con la bombón. Y aquí con el Antonete, y con mi esposo. Bueno, vamos a pasar un día en familia como siempre lo hacemos. Bombo, saluda, bombonete. Hola, excelente. Felicidades a toda la gente de Europa. Ay, España. Estaba ya formándola aquí de la bombón. La bombón ya estaba aquí formando tremendos tres más dos. Miren, te miren para la posta. A ver. Vete, niña. La costa esta, ¿cuál es? ¿Cuál es la costa esta? Te quedaste sin pollo, mami, te quedaste sin pollo. Te quedaste sin pollo. Este se mete un pollo en todo, mami. Hay mucho ruido aquí, mami. No te voy a escuchar. Sí, ella sí me escucha. Que le iba a meter una mentira a ustedes. Iba a decir que estrené la freyora de aire. Con el pollo a la... Mentira, mentira. Lo voy a comprar aquí. Vamos a buscar el pollo. Hoy en Salou están haciendo una feria que se llama Sabor Salou. Bueno, se trata de gastronomía de aquí de la ciudad, bueno, de España, que ofrece. Y nosotros vamos corriendo a ver qué es lo que se cuece por ahí. Vamos a tomar algo y a pasar un ratico en Sabor Salou. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo y a pasar un ratico en Sabor Salou. Vamos a tomar algo y a pasar un ratico en Sabor Salou. Vamos a tomar algo y a pasar un ratico en Sabor Salou. ¡Oh Dios mío, Dios mío! ¡Qué buena es eso! Chicharrones, chicharrones cubanitos Y chichapitas cubanitas Chicharrones, chicharrones cubanitas Chicharrones, chicharrones cubanitas Chicharrones, chicharrones cubanitas Hola, hola, corazones Y bueno, ya se acabó la rombante de ayer Qué día tan estupendo hemos pasado ayer en familia como vieron Musiquita cubana, ambiente cubano Y resulta que ahí en Salom Bueno, como ya les comenté, les estuve enseñando Era la fiesta del sabor salón Hubieron un montón de, de, ¿cómo se me? Track, o food, food Bueno, en fin, quiosquitos de comida Que estuvimos deleitando Esta feria fue por varios días Nosotros fuimos ayer domingo Que creo que era el último día ya Y lo pasamos súper que estupendo Incluso teníamos otros planes Porque también se estaba haciendo aquí Las ferias, es que muchas actividades Las ferias de abrir aquí en Tarragona Que también es bastante bonita Y yo quería, yo quería ir Quería mostrárselo, mi amor Pero es que no llevo para tanto Y obviamente nos quedamos ahí Estuvimos disfrutando Con viejas amistades Que también no veíamos así a tiempo Y obviamente, mi amor La música cubana Cómo nos íbamos a ir de ahí Si no, nos podíamos desprender Y bueno, nada Disfrutando en familia Hoy empieza la semana Ya es lunes Y nada, mi amor A la rutina de cada día Ayer estoy haciendo la comidita de Antoni Porque hoy ha comido aquí en casa Entonces, nada Están aquí preparando Para yo también comer con él Y ahora las 3 Ya son las 2 Tengo que ir a las 3 al colegio Y nada, corazones Que espero que les haya gustado Este evento cubano Bueno, cubano en ese puesto Pero había de muchos países Había comida asiática Comida brasileña Comida argentina Empanadas Había de todo Había de todo Me encantó Este año Me gustó muchísimo Porque otros años También lo hacen Pero era mucho menos comida Y se basaban más En una trayectoria Que era lo que hacían De el vino Entonces, bueno Años atrás lo hacían Que daban una copa de vino Y te daban una tapa Pero este año Ha sido más Base de comida Incluso en el puesto Que nosotros estábamos Que es representación De un restaurante Cubano Que hay aquí en Salón Que fue en el que Nosotros fuimos El otro día Al cumpleaños de mi tío Que los estuve llevando Que se llama El Morro Ahí hacen comida 100% cubana Había las típicas Cajitas de comida Lo que pasa es que Ya nosotros habíamos ido Comido Porque no imaginamos Mi amor Que había tanta comida Las típicas Cajitas de comida Con androz Con gris Yuca Carne de cerdo Asada Bueno Estuvimos comiendo Chicharrita Que estuvimos picando Chicharrones Que delicia Nos pasamos Espectacular La verdad Que no tuve quejas Miren Todavía aquí está El pollo Que estuvimos comprando Que era En principio Lo que íbamos a comer Algo rápido Para poder aprovechar Las actividades Pero bueno Nada mi amor Que lo aprovechamos A tope A tope Lo aprovechamos Y nada Corazones Provecho para todo aquel Que vaya a comer A cenar A merendar Como dice mi hijo Cualquier cosa Que sea comer Mucho provecho Para todos ustedes Que nosotros Vamos a comer ahora Alguito Y luego seguimos hablando Y les sigo Detallando Esta rumbantela Que bien me lo pasé Hacía mucho tiempo Que no iba A un evento Donde pusieran Tanta música cubana Mi amor Tanta música cubana Y que uno Se despetroncara Como decimos Nosotros los cubanos Oye yo ayer Te lo juro Que las cajebolas Las engracé Porque hacía Mucho Mucho Pero mucho Tiempo Que yo no bailaba así Que yo no disfrutaba así Me lo pasé Espectacular Prueba Corazones Segundo par De zapatos Colegiales Que se le compran Al Anthony Voy a dejar por aquí La prueba De los últimos zapatos Que le estuve comprando Este niño Pule Pero pule Los zapatos Literalmente Es horrible Hemos pasado ahora Y le hemos comprado Otros Porque los otros Bueno yo lo voy a enseñar En el estado En que él dejó Esos zapatos Inservibles Están para la basura Míralos Ahí van Ven Aquí hay un lavabo Aquí en Mercadona Hay un lavabo Que está muy bien Vamos a entrar aquí Saluda corazón A los corazones Salud Miss Anthony Muy bien Como está con el inglés pulido Se nota que está yendo A clases particulares De inglés ¿Eh? Hemos venido A Mercadona A coger un helado Miren la variedad Que hay Vamos a ver Que van a elegir Ellos ahora Porque han ido al baño Vamos a ver Que va a elegir Si uno de estos Mi amor Aquí hay paletas De mango También Y dolchata Que nos gusta bastante Nos vamos a sentar Aquí afuera Que hay una plaza Entonces para que Corra Y se desahoe Allá afuera Bueno entonces Vamos a elegir Uno de estos Si no Damos estas opciones Que son De chocolate Este vale 2.80 La cajita 2.70 Estos de aquí Mini Almendrado Evidencia 8 unidades Vamos a ver Que van a elegir Ese es de Nutella De Nocilla ¿No? Ese de ahí Mira Y estos de chocolate Si no tienen Los de hielo Por aquí También tienen Estos que son Los conos Aquellos son Las paletas Estos son Los conos Conitos Y bueno Estos ya Que son las Tarrinas Pero Tarrinas No porque Tenemos en casa Eso es para comer Más en casa Tienen estas opciones También Que son los Coquitos Y estas cosas También Tienes Tienes de mango Estos son Los De los Coquitos De aquí Parecen Para los de arroz Si Es que son Hechos de arroz También La parte afuera Probando El caramelo ¿Cómo se llama? Caramelo Salado Salado ¿Qué tal Te parece Anthony? ¿Está bueno O no? Delicio ¿Sí? Y vos ¿Qué hicieron A los ojos? Delicio Te hablas De este caramelo Porque está Súper bueno De este lado Que os dije He escuchado De este caramelo Que es muy bueno Y dice Que le ha gustado No, no quiero yo Hemos probado Luego Estos otros Que son Mini Como mini Galletas De cacao De breo Y no le gustó Ay, no le gustó Mucho Para mí Onde adentro Blanco Para mí Sabe asqueroso Ay Dios mío Bueno Pues nada Si el Anthony Lo ha dicho Pues no está bueno Está bueno El salado ¿Verdad? Sí O que está bueno Nada más de esto Es el chocolate Que lo cubre Muy bien Mis corazones Y bueno Ayer Terminamos Exhausto Y no pude Continuar el vlog Hoy me encuentro Aquí haciendo Cosas Del hogar Y nada Corazones Quería que me acompañaran Un ratito En el día de hoy Y por supuesto Que les dejé pendiente Enseñarles Los zapatos Del Anthony Que por cierto Ahora estaba pensando Que tenía que tirarlo Por eso me recorre Voy a cogerlo Para tirarlo Miren que cantidad De ropa Estoy lavando Ropa de cama Entonces como hace Un sol Súper estupendo Yo tengo secadora E incluso Puedo tenerlo Aquí en el patricito Pero quiero subirlo Arriba A la terraza Para que esto Se me seque En un plis plas Así que ustedes Me van a acompañar Al tejado Como los gatos Mi amor Nos vamos a subir Al tejado Como los gatos Aunque sinceramente Yo no sé Si está ocupado Porque a veces Mi vecina Obviamente También ocupa Un tenderete Que tenemos Allá arriba A mí me da una pereza Tener que subir Esas escaleras Que ustedes No se pueden imaginar Pero bueno Nos vamos a activarnos Hacer un poquito Más de ejercicio He estado haciendo La comida Son las 3 de la tarde Es temprano Creo que son las 3 ahora Y Bueno Me ha adelantado La cena Para esta noche Todo Todo lo ha adelantado Aquí no están Los zapatos De la Anthony Ahora los ir a buscar Que seguramente No tienen su habitación Que por cierto Tengo que darle Una limpieza Ahí De par Te aplaude Porque el Anthony Bueno Ya saben Los niños Como son Dejan cosas Fuera del lugar Obviamente Uno tiene que pasar La mano No es todos los días De vez en cuando Que uno profundiza Más en la limpieza Como hoy Y yo nada Voy quitando lavadura Y voy poniendo Estoy llamando a Lima Pero no ha querido venir No me ha querido acompañar Él Se metió para adentro Y no ha querido Miren Llevo la palangana Pues esto lo he dejado aquí Porque mi amor Pesa Bueno Vamos para arriba Mientras más para arriba Más claridad Parece que estas escaleras Son un poco incómodas Por eso yo subo poco Pero tenía un proyecto De poner unas plantas Ahí arriba Se los había comentado Y estamos en ese A ver Miren la sobreviviente Al final la subí Para acá arriba Se secaron Todas Todas sus hojas Y ahora Gracias a Dios Está saliendo Esta hojita nueva Por cierto Ahora voy a traer La tijera Para cortarle Pero dije Bueno La voy a dejar Que se desarrolle Y miren Que bonita está Ahora está empezando A salir Bueno Está bonita En el sentido De que ahora Le está empezando A salir hojas Y bueno Esta es nuestra terraza Aquí arriba Por cierto La vecina Subió una tumbona Ay me falta el aire Eso es falta ejercicio Vamos a pintar Todas estas paredes De blanco Y esto quedará Así bonito Tenemos hasta La sombrilla Una sombrilla De terraza Bastante grande Y aquí tengo El tenderete Que es donde voy a tender Esta ropa Que es donde voy a tender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van a empezar a vivir a la maceta, trasplante y a veces pasa esto, ¿no? Yo, mi idea era subirla aquí también, no dejarla siempre dentro de casa, hasta que ellos empiezan a coger las raíces, no empiezan por lo menos las flores, el hibisco y todo esto a florecer y a sentirse mejor. Entonces, aquí yo sé, porque necesitan muchas horas de sol, por eso lo he subido. Como muchas más que voy a subir que tengo también abajo en casa. Y vamos a ir poco a poco habituando todo esto, que se va a ver súper, súper precioso. Esto es como un balcón de La Habana vieja, mi amor. Pero bueno, nada, se pondrán luces, se pondrá una barbacoa, aprovecharemos más el espacio. Ustedes me dicen, han visto que todo roto y no le duró nada, nada, a la basura que van. Duró poquísimo tiempo, yo no sé que él lo despegó todo por aquí adelante y bueno, se lo hemos pegado. Pero esto ya no sirve, miren, todo esto supuestamente es piel y no ha durado nada, un mes y algo. Un break para comer esto, está, corazones, bueno, parece una montaña y se ve fea, pero miren, he hecho un pollo. Resulta, mi amor, que el pollo aquí en España, yo no sé dónde ustedes viven, pero el pollo no sabe a nada. El pollo es malísimo, yo siempre trato de comprar pollo amarillo porque sabe un poquito mejor que el pollo blanco y tal, por en fin. Y la cuestión es que el otro día me fui al mercado municipal, que supuestamente ahí todos los productos son de mucha mejor calidad y te lo puedo confirmar. Yo ahí suelo comprar la carne de potro para nosotros o una vez o dos veces al mes, mismo, dos veces al mes, más que nada para que sube hierro y todo el historio, bueno, las proteínas y va, en fin. Resulta que también he comprado pollo y compré unas croquetas, mi amor, ay, qué croquetas, señores, unas croquetas de cocido, que eso está, yo voy más veces. Es verdad que no es tan barata como un mercado municipal, un mercado convencional, que hay bastantes marcas, son congeladas, no se tiene que aparecer, no se parecen nada. Por supuesto que no se parecen nada. Esas croquetas son caseras y están deliciosas. Y bueno, en fin, que lo que le quería enseñar es que fui y compré pollo porque digo, a ver si el pollo aquí tiene mucho mejor sabor que el del supermercado, porque ya en esta casa, mi amor, no querían comer pollo de ninguna manera, entonces digo, bueno, voy a comprar a ver si tiene mejor sabor. He comprado pechuga, todavía no nos las hemos comido, encima aquí, mi amor, te la cortan, te la hacen filete, te preguntan cómo la quieren, exquisita. Todo exquisito, es verdad que el precio también es cariñoso, pero se agradece porque este pollo está súper rico. Compré unos muslos con contramuslos y me dio el chico, te lo pongo como para hacerlo en la plancha, así abierto, por eso se ve así como un poco raro. Y yo les dije, sí, sí, claro. Bueno, le he adobado, ha estado dos horas adobado y le he puesto así en la sartén. No les he hecho la receta, corazón es porque, bueno, he estado liada con lo de las plantas, lavando, limpiando, haciendo las cosas de casa, pero para la próxima se la voy a hacer. Este pollo ha quedado, este pollo tiene un sabor, no sé qué decirte, esto está súper, súper, qué rico. Por cierto, no se fíen ni arreglo detrás que yo estoy asistemando la casa. Miren, me he hecho un arrocito amarillo, perdónenme, un arrocito amarillo con verdura. El plato ya está descalabrado, provecho para todas quienes que vayan a comer algo y si están comiendo, cenando, merendando, desayunando, mucho provecho. Corazones, pero yo no podía dejar de enseñarle este plato. He hecho un arrocito amarillo con verduras, más verduras que arroz, por supuesto. Una ensalada de tomate, pepino, le he puesto un poquito de cebolla, mi amor, y el pollo ha quedado súper rico y delicioso. Ustedes lo ven ahí porque están en la parte de los huesos afuera. Estos no son huesos, ellos te lo abren como si tú te lo fueras a hacer a la barbacoa o a la plancha, en fin. Súper, súper rico. Les voy a enseñar porque ya yo lo hice todo, ya yo adelanté, mi amor, la comida, la cena. Para esta noche yo no tenés que hacer nada, me quiero ver si me arreglo mis uñas, por eso hay que adelantar. Es que este pollo está rico. No, lo siguiente. Miren qué rico se ve esto. Esto no tiene tanto aceite, se ve como si tuviese, pero no es así. El problema es que yo, cuando hago el pollo, mi amor, le echo un poquito de cerveza. Entonces, claro, lo dejo que se cocine en esa salsita y por eso ha quedado así jugoso. Está súper tierno y doradito porque cuando yo lo adobo, siempre le trato de echar una o dos cucharadas de mayonesa. Mayonesa, que eso, bueno, eso ya es el aceite que lleva, aparte de, bueno, las especies sí que se las puse. Pero el aceite es la mayonesa, por eso coge ese color dorado o tostadito, que a mí me encanta así. Un sabor y un color estupendo, se lo puedo asegurar. Que nada, corazones, yo estoy aquí deleitándome, terminando de comer y por supuesto, porque ya son, que hora es las 3. Mira, antes pensé que eran las 3 y eran las 2 y algo, ahora son las 3 de la tarde. Ya yo como, ahora me tomo una merienda sobre las 6 antes de una comida merienda. Es decir, lo que hago es que me como dos huevos hervidos y algo de jugo o cualquier otra cosa. Pero ya está, esa es mi última comida. Estoy tratando de, mi amor, a liberar la cuerpa. Que ya llega el verano y se me está viniendo arriba, pero bueno, no da nada por lo que vayamos a sufrir. Y esta comida está súper rica. Obviamente tampoco me quiero quitar todas las cosas que me gustan. Y ahora me voy a poner a limpiar toda la cocina, que es la parte de la casa que me falta, cuando termine aquí. Así ya lo cojo como ejercicio. Y esta noche me arreglo las uñitas, que las tengo sucias. Hasta por dentro las tengo sucias ahora mismo, porque estaba ahí tocando. Nada, corazones, si has llegado hasta aquí y no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, dale a la campanita aquí abajo donde te pones suscribirse, dale ahí. Dale a la campanita para que así yo te notifique cada vez que nosotros subimos un video. Que subimos los videos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y siempre hay una edición especial los domingos, de momento, con la bombón que sale a las 4 de la tarde. Que me dejes un comentario si este video te ha gustado, si estás divertido juntamente con nosotros y aquí, acompañándome a despedir este hermoso vlog. Mi amor, Ima, uno de mis amores. Ya él comió, él comió súper rico, ¿verdad? Se está quedando dormido. Y nada, corazones, un besito y hasta la próxima. Suscríbete, adiós.